Hola mis corazones bonitos, bienvenidos a su canal Mi Sueño Verde, quien les habla Ángela Zúñiga. Primero que todo, como siempre, saludarlos, mandarles muchos besitos, abracitos y agradecerles siempre por estar ahí presentes con sus comentarios, pedirles disculpas porque los he tenido un poquito abandonados, pero pues quería contarles que estoy muy contenta porque entré a estudiar gestión ambiental, entonces pues ahorita me va a tocar un poquito más duro y voy a estar un poquito más ausente, pero igual siempre los leo, siempre estoy con ustedes y siempre los llevo en mi corazón. Y hoy estoy muy feliz porque acabo de recibir una hermosa visita de Orlando, Florida, aquí se los presento. ¡Mucho gusto! Que vienen a conocer mi proyecto y quiero compartirlo con ustedes. Cuénteme. No, pues que estamos muy felices de ser la primera visita que recibes aquí desde el exterior y pues emocionados con este paisaje, esa belleza de plantas, saber que esto fue una tierra que no era fértil y ellos como lo convirtieron, es una belleza y los invitamos a que vengan también, que le apoye este proyecto a Ángela, perdón, y pues vamos a ver, después miramos que vamos a seguir conociendo aquí. A ver, vamos a empezar el recorrido y ya la emoción nos embarga de ver la belleza y impresionados de la transformación que nos dice Ángela que ha sufrido, que fue producto de su trabajo, ha sido y ellos siguen trabajando todavía arduamente y vamos a iniciar el recorrido aquí para seguir conociendo, pero de verdad que es muy emocionante. Gracias, bienvenidos. Aquí vamos a empezar el recorrido, les cuento que este era un terreno totalmente deforestado, la tierra estaba totalmente degradada, ya que la persona que eran los dueños de esto anteriormente, lo que hacían inicialmente deforestaron, lo utilizaron de potrero, cuando ya no dio resultado como potrero, ya lo que hacían era meterle candela desde arriba hasta abajo porque la propiedad era muy grande, entonces la tierra está totalmente muerta y degradada. No era tierra productiva. Bueno, les cuento, estos son letralitos que a mí me gusta hacer para que las personas que vengan a visitarme se lleven un poquito o cambien su chip, en la forma de pensar, en vos que no hay wifi, pero te aseguro que ahí encontrarás una mejor conexión. Les cuento, estas son materas que me gustan hacer a mí alrededor de los árboles, de una vez sirven para proteger el árbol, y me gusta reciclar porque es una manera de ayudar al medio ambiente, estos zapaticos viejos que van a contaminar, yo los reutilizo y miren qué bonitos se ven. Oh, pero qué curioso, es una pantufla de ángela, mira, y tiene una planta ahí, muy lindo, muy curioso. Y estas son las botellitas que nosotros usamos usualmente con los detergentes, con los limpios, entonces yo les hago caritas y las utilizo como materas, miren, y de esta manera estamos ayudando al medio ambiente. Qué belleza. Y quería contarles también, este es nuestro lombricompost, aquí utilizamos todo lo que es orgánico, todo lo que sale de la cocina, y este es el lixiviado, que es el orín de la lombriz. La lombrizita se encarga de transformar todo el producto y ella nos regala esto. ¿La lombriz? Y no hay problema, lo puedo tocar, no produce hongos, no produce nada, es el orín de la lombriz. Entonces con eso nosotros abonamos los árboles brutales y abonamos las plantas, las plantas de jardín. Y esto es el trabajo que hacen las lombrices. Este es el lombricos. ¿Cómo llama? Lombricompost. El lombricompost. Compost. O lixiviado, que es lo mismo que el orín de la lombriz. Este es un árbol de mandarinas. Voy a probar mandarinas totalmente orgánicas, pero no quiero bañar el arbolito. Estos son... Ayúdale, nada, ayúdale. ¿Te ayudo? Sí, sí, ahora responde. Por favor, me da. No, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ahora sí. Las dos. Estas son... Mandarinitas totalmente orgánicas. No hay problema. Pueden pelarla y comérsela. No tiene problema de que tenga fílicos ni nada raro. Y este arbolito que están viendo aquí es un árbol de... Se llama caracolí o frijolito. Es un árbol fijador de nitrógeno. ¿Frijolito o fijolote? Frijolote. Porque mira lo alto que es. Es un árbol... Ajá. Es un arbolito fijador de nitrógeno. Y miren, este árbol tiene nueve años y miren el tamaño. Ay, crece más. Qué hermoso. ¿Crece más? Sí, yo creo que él crece más. Sí, sí, él crece más porque él es de... Como él es tan grande, tan alto, él de estas raíces la saca por fuera para sujetarse más todavía. Entonces él crece muy rica y las raíces están muy pequeñas. ¿Y dónde está? Ahí no. Miren, les cuento. Esas pavitas que ustedes están viendo ahí al fondo, ellas son una familia muy linda. Llevan mucho tiempo aquí y han sacado muchas crías. Porque esas pavitas, las personas, los campesinos las consideran una plaga y las matan. Entonces ellas aquí se sienten protegidas y han sacado muchos hijitos y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poderles brindar un techo a ellas. Y la gente las mata porque ellas vienen y se comen los cultivos y las frutas, pero la gente no entiende que es que al dañar su hábitat, destruir su hábitat, las hemos obligado a llegar a nuestras casas. Entonces nos hace muy feliz tenerlas aquí. Es una familia grandotota. ¿De qué alimentos? Ellas comen frutas. Muchito de fruta. Guayabita, les encanta la guayaba, los misperos. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es que recogemos desde arriba del techo del agua lluvia y cuando llueve es la que surte un estanque grande que tenemos ahí abajo que más adelante lo vamos a ver. Entonces también utilizamos el agua lluvia. Sí, también reciclamos el agua de lluvia. Muy interesante. La conservación es un estado de armonía entre el hombre y la naturaleza. ¿Ya las viste? Sí. Ahí están. ¿Tienes que la casas se ve? Vamos. Son del tamaño como de una gallina. Ajá. Miren este anturio, qué linda. Qué grande. Primera vez que veas tan grandota. Qué hermosa. ¿Y cómo haces para que estén brillantes? ¿Las flor? Eh, no. Aquí las que tengo en mi casa yo las limpio con jabón azul, jabón potásico y un trapito. Pero las de acá están en la naturaleza, estas no las limpio. Lo único es que si las jabono con el jabón que les mostré ahí arriba con el de las lombrices, con el lombico. Sí, sí, sí. Ajá. Muy linda. La chocolatera, mira. Ah, sí, mire, esta es otra manera de reciclar. Esta chocolatelita se dañó, entonces le dimos un nuevo uso. Este es un nido para pajaritos, para pajaritos, para pajaritos, de pantuglas. Este es un nido para pajaritos. Y este que están viendo aquí, este que están viendo aquí es para las mariposas y los colibríes. Esta plantita es especial para colibríes, lo mismo que esta, que se llama árbol de mermelada. Para los colibríes, recuerden tener lánticas que sean así en copita para poder meter su piquito. Y esta planta que ustedes están viendo aquí, esta es la fruticola. Esta es una semilla. Pero esta, sí, ella, mírala, ya seca, ella se seca, se explota. Y mírala aquí como... ¿Por qué por dentro es como ahí? Ajá, sí, si yo la exploto suena. Y esta es la semilla. ¿Esta trae espinas como para que no me exploten? Sí, pero no, mira que no son espinas, son suavecitas. Sí. Pero esta plantica es muy importante y también está amenazada en vía de extinción porque esta es la planta hospedera de la mariposa monarca. Resulta que la mariposa monarca solamente se reproduce en esta planta que es su planta hospedera. Esta planta, si esta planta desaparece, desaparece la mariposa monarca porque ella se alimenta de todo el néctar. ¿De dónde? Sí, ella se alimenta de todo. Pero solo en esta pone sus huevitos. ¿Por qué? Porque esta planta es tóxica y las larvas se alimentan de ella. Entonces, recogen la toxicidad y esa es la defensa de ella. Los pajaritos saben que a las orugas de mariposa monarca no se las pueden comer porque son venenosas. Entonces, si esta planta desaparece, desaparece la mariposa. Es muy importante. Yo siempre les recomiendo a las personas que pueden, que tengan como sembrar estas plantas, que lo hagan porque desafortunadamente, por falta de conocimiento, la gente las considera tóxicas y entonces las corta o las consideran rastrojos. Y es, las mariposas tienen que volar muchísimos kilómetros para buscar una planta de estas. Yo no sabía. Sí, es muy bonita la historia. Y la otra, la otra que es especial es esta. Ella es muy bonita. Ahora le muestro una foto de la oruga de la mariposa monarca. Mira, esta es la otra. No, 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 no. Sí, ya la tenemos allá. Sí, entonces hay que cuidarla muchísimo. Y ella se come, ella se come en íntegra la mata, pero la mata vuelve y sale. Y esta es verbena que también es para otro tipo de mariposas. Y por esta parte tenemos el hostel para insectos, que esta planta se creció mucho y me lo tapó. Miren. ¿Qué? Es un hostel para insectos. Es una casita para insectos. Porque debido a que los insectos, por la deforestación que hay y la cantidad de químicos, estamos acabando con la especie de insectos y de todos los animalitos en general. Entonces, una manera de ayudarlos es fabricando esas casitas. Ellos vienen y hacen sus casitas ahí. Estos huequitos están así de tapaditos. Cuando ellos los poblan, ellos tapan. Entonces aquí vienen arañitas. Forman su hogar ahí. Sí. Y esta materita que está aquí es para bebedero. Para mariposas y para insectos también. Se le colocan piedritas para que ellos no se ahoguen. Si ellos se caen, aquí se pueden subir rapidito. Están viendo aquí. Este es un helecho sarro. Es un helecho prehistórico que está desde la era de los dinosaurios. Es muy bonito. Que también está, de alguna manera, por decirlo amenazado, porque la gente sacrifica toda la mata para sacar la raíz, porque en la raíz siembran orquídeas y platiceros. Entonces ya esto está prohibido, eso no se debe hacer, porque sacrifican la mata para poder vender la raíz. Esa es un helecho. Esa es un helecho. Esa se llama helecho pata de conejos. Es muy bonito. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y este es un estanque que yo creé para las ranitas, para ayudar a las ranitas, porque debido al calentamiento global, al cambio climático y a un hongo que las está atacando, también están muy amenazadas. Entonces yo creé en la rica varios estanques para poder ayudarlas a que no teneran. De noche es muy lindo estar aquí, porque hay muchísimas estanques muy bonitas. ¿Cómo se llama, eh? No, no. Estos son estanques para ranitas. El estanque, ¿qué nombre tú le tienes? No, yo le tengo, ahora el de abajo le tengo el estanque de la rana, pero es el grande. Este es un estanque para ranitas. Y estas son bromelias, que también son muy importantes en el medio ambiente. La parte de las bromelias de aquí se llama tanque. Ellas ahí almacenan agua y también alimentan ranitas y alimentan lagartijitas y una cantidad de animalitos. Lo que hemos hecho aquí en la finca es tratar como de limitar el bosque. Entonces yo estoy sembrando muchas orquídeas en los árboles, allá pueden apreciar más orquídeas. Y bromelias. Sí. Y miren como se siente rico. Miren el solazo que está haciendo y se siente fresquísimo. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento. Este es mi maloca. Maloca es un lugar que yo quise crear y después lo que Halkagota me lo hizo para mi lugar de meditación. Oh, la maloca. Ajá. ¿Y a dónde viene el nombre de maloca? La maloca lo saqué en internet. Es como un especial, un lugar para meditar. Es un lugar muy energético, muy bonito. Y yo lo decoré a mi manera. Me gustan mucho los atrapasueños, entonces le coloqué muchos atrapasueños que obviamente se han ido deteriorando por la neblina que baja de noche. Y le coloqué estos zonajeros de viento que me gustan mucho. Sí. Y es delicioso, siente rico. Mira qué belleza. Y esta es una flor. Eso sí, eso se llama jade. Es un jade rojo. Miren las que están ahí arriba. Es una enredadera hermosa. Ah, esta viene desde allá. Este arbolito es un cedro negro. Es una especie que también está en vía de extinción debido a que por su madera lo talan y pues lo acaban con él. Este es un árbol que utilizan para hacer camas, comedores, de todo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es tener y proteger aquí especies que estén amenazadas. Muy interesante. Es muy bonita la bola que estás haciendo. Gracias. Y este que estás viendo aquí es un pino romerón. El pino es este, el romerón. Los otros todos son especies introducidas. Entonces es muy importante tener estos arbolitos. Pero ese casi no se ve. No, casi no se ve ya. Este es un arbolito de samán que es el que aparece en la moneda de 500 pesos. Es un arbolito muy bonito. Porque también le estamos quedando acá. Ángela, ¿por qué razón, digamos, o sea, le dieron esa gran importancia de ponerlo en una moneda de 500? Porque es un árbol emblemático de representante de Colombia. Sí. Es muy bonito aquí, es muy importante. Y pues yo quiero, aquí tengo ceibas, tengo somanes, tengo guaguas, tengo un, este es el árbol de hurapán, tengo nogal cafetero. Tengo muchísimas variedades, porque lo que estoy haciendo yo aquí es semblar policultivos. Porque es que lo que estamos haciendo ahora es sembrar monocultivos y eso es lo que más afecta a la tierra. Yo quiero ver que quieres hacer. ¡Claro, bien fue! Una bandejita, ¿eh? Es que se llama esto, ¿no? Esa es la bandeja de la... La bandeja paisa. Sí, es una bandeja que utilizamos para hacer las arepitas y resulta que esta orquídea se me puso muy feita, entonces me dio la idea de utilizar la bandejita, que yo estaba muy vieja, para sembrar la orquídea. Y miren cómo se ve linda, se está recuperando, me regaló una florecita. ¿Y cómo se llama esta planta? Estas son suculentas, exactamente el nombre en este momento no lo tengo. Y esta orquídea que ustedes ven aquí me la encontré botada. Entonces, miren cómo está deterioradita. Yo la coloqué aquí y dije voy a ver si de pronto vive y miren ya me ha regalado ojitos. ¡Ay, qué rico! Y estos son cojitas de coco. Son los cositos de coco. Los matecitos. Los matecitos que la gente los bota. Y pues yo hice un experimento sembrando orquídeas. Y miren cómo están de bonitas. Sí, claro, se puede hacer en casa, es muy bonito, miren. Y miren cómo se agarran las raícitas, cómo se riegan por toda la mata de coco, es muy bonito. ¿Es aún puras orquídeas? Sí, todas estas son orquídeas. ¿Y ahí en la jaula que tenés? En esta jaulita sembré un centavito, pues porque yo siempre he dicho que las jaulas para lo único que deben de utilizarse es para sembrar plantas, no para encerrar a veces. Y estas son orquídeas pescatorias de una floración impresionante. Miren qué linda. Esa es la que se pega también en los árboles, que uno ve así en el monte. Esa es la misma que yo estoy reproduciendo y estoy regando también en los árboles, imitando la naturaleza. Y como pueden escuchar, tenemos un acompañante dándonos una serenata. Ese es un cucaracherito. Y eso es otra de las cosas. Debido a la reforestación, nos cuentan los vecinos por acá que se habían ido las aves, que ya no habían aves. Cuando nosotros llegamos aquí, solo quedaron unos que se llaman pellares, que nos perseguían. Ellos hacen los huevitos en la tierra, ellos ponen el nidito en la tierra y ponen los huevitos. Era lo único que había, no se veía un pajarito. Y ahorita ustedes pueden ver... Debido a la reforestación, han... Han llegado ardillas, han llegado salingüellas. Pues a mí me gusta sembrar plantas por toda parte, quiero sembrar a huevos. ¿Cómo se llama esto? Sí, le dicen, pero el nombre como tal, el nombre como tal científico no lo tengo. Mira, aquí hay un grillo y tú, mira. Ajá, yo le doy. Me he hecho una sorpresa. No sé si parece, pero no hay más. Es diferente porque tú... Oye, estás... Y todo son eso. Tiene como con legris. Y es también de esta familia, miren qué linda. Ah, hermosa. Sí. Venga. Qué sembrado. Te encanta. Es como un brujecito pequeño. Hermoso. A mí me encanta las miniaturas. Sí, mira. Este es el bosque. Es un jardín colgante. Le colocamos con la ayuda de todos mis seguidores el bosque del duende. Mira, ya como pueden ver, ahí hay un nomito. Y mira qué lindas estas palmitas. Sí, bellísimas. Estas palmituras y florecen. Ajá. Entonces, esto también era un juego de los niños que iban a botar porque se había dañado. Entonces, yo les di un uso. Hice un jardín colgante. Y estoy sembrando muchísimas plantas, muchísima variedad, porque lo que yo quiero es tener mucha variedad. Este es ese. Sí, ese es un pinito romerón. Ay, vea la niña. Aprende bastante. ¿De Colombia? Sí, es el único pino nativo que tenemos en Colombia. Se llama pino romerón. Mira la mariposa que hay detrás. Ay, vea la pizza. Entonces, también me gusta, miren, como hay de mariposas por toda parte porque aquí no se usan químicos ni nada, entonces ellas están felices con su casita. Y me gusta utilizar materitas así, que de todas estas plantas son anturios, diferentes plantas, y yo utilizo los árboles, estos árboles que ustedes ven aquí, son árboles de guamo, fijadores de nitrógeno, y producen mucha, mucha hojarasca. Y esta hojarasca lo que hace es que cae al piso, los hongos y las micro rizas las descomponen y la vuelven nutrientes. Entonces yo mis plantas las siembro, mire, pura hojarasca. Pero como pueden apreciar, ella se va volviendo tierra. Qué lindo, abono. Abono, sí. ¿Y ese árbol estaba aquí cuando llegaron? No, aquí no había ni un árbol, aquí no había nada, era un terreno totalmente deforestado, todos estos los he plantado yo. ¿Y cuántos llevan aquí? Como tal, 12 años, pero mi proyecto, desde que empecé a reforestar, son 10 años. O sea que todos estos arbolitos que ustedes ven. ¿Eran pequeñitos todos? Sí, estos eran semillas. Yo salía a caminar. Mira, ese es hermoso. Sí, estos árboles tienen más o menos, todo lo que ustedes ven en 10 años. Y una parte que les voy a mostrar ahora, en la parte de abajo, es lo que tengo, lo que hace de pandemia, 4 años, eso me dediqué yo a sembrar. Yo me dediqué en pandemia a sembrar y se van a quedar aterrados de ver cómo están los árboles de granja, 4 años. Vamos a ver. Y este árbol es un árbol de cachimbo, así se llama, cachimbo. Florece en aranja. Sí, es muy importante, les encantan las loras, a los gavilanes, 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 a los gavilanes. ¿Tú le pusiste el nombre así? Sí. Pendero, mata de guagua, porque aquí hay mata de guagua. Sí, porque termina en una mata de guagua. Ah, ok. Y esta parte aquí era un hueco, o sea, era totalmente árido, uno no podía pararse porque se resbalaba. Aquí no había absolutamente nada. Era un barranco. Era un barranco. Más tarde les muestro videos y fotos. Y yo me metí y empecé a hacer, bueno, mi esposo se metió, limpió con la guadaña porque había un helecho que corta y un helecho que impide que cualquier árbol crece. Esos helechos se dan en las tierras degradadas y no dejan que hay ningún arbolito crezca, entonces no había árbol. Entonces limpiamos y yo ahí mismo empecé a sembrar y miren cómo está todo de bonito. Y ahí arriba me subí y sembré una orquídea, miren cómo se está agarrando la raicita, lo blanco fue la raicita. Hay muchas orquídeas. ¿Te subiste ahí? Sí, yo le subo por allá. Y estos niñitos los sembré yo de este tamañito. Mira qué belleza está planta también. Ah, está muy simple. Esto es un verde, muy verde. ¿Cómo se llama? Estas son, hay una que es amaranza y calatea. Y tócalas, esto es a la textura de esta parte. Sí, ya la coge y parece, parece que me meto ya. Y miren cómo es el verde de la hoja. Ay, mira, se ve bien. La parte de atrás. Ajá. Muy buenita. Este baja por ahí siempre todavía. Yo me meto, mire, allá abajo ahora le doy. Mostrajo, mostrajo para allá abajo. Mira, mira la guada. Yo sembré siete plantas de guada. Y he sembrado un accedero, que le llaman madre de árbol. Porque a mí me decían, no sé qué tan cierto es. Pero aquí anteriormente, aquí había un accedero, un nacimiento de árbol. Sí. Pero debido a todo lo que hicieron, se secó. Entonces lo que estoy haciendo es sembrándolo por toda parte, para ver si con un futuro se secó. Se secó. Se secó en el árbol. Sí, como le, me, 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 como aprendí a jandela y había trabajado, claro, que está en los árboles. Y miren que, a pesar de que está haciendo mucho verano, sí, este es un anturio, no un anturio. Porque el anturio está hecho con los anturios, pero él en realidad su flor no es tan bonita como la que veía hoy. Pero les decía que miren cómo se puede sentir la fructura, los frescos que nos dan los árboles y miren el salón que está haciendo. Sí. Y miren, esto es un lavamanos, miren, que ya no utilizamos más y obviamente ahí va a contaminar y cuando yo lo utilicé, lo reciclé y lo utilicé para sembrar plantitas. Ahí tenemos sembradas lotitos. ¿Ven señores, hay animales aquí como culebras y cosas así peligrosas? Sí, hemos visto culebritas cazadoras y en estos días salimos de noche porque nos viste a salir a cazar de noche. Nosotros las llamamos a cazar, pero obviamente no es a cazar, es a fotografiar. Y me salió una culebrita muy linda, una culebrita cazadora, sí, muy bonita. ¿Y esta qué planta es? Esta se llama milto. Le encanta a los pajaritos. Los azulejos mantienen todo el tiempo aquí. Y este, entonces este es el monumento al Guadal, el camino. A Mateguadua. A Mateguadua. Es que aquí enredamos, miren, aquí hay enredaderas. Esto es Guadua, ¿no? Sí, esto es bambú. ¿Bambú? Y este es el elecho zarro que les comenté ahora, que está desde la época de los... Tiene 250 millones de años. 250 millones de años. ¿Y los dinosaurios dónde están? ¿No tenés dinosaurios? Se extinguieron. Y miren cómo sembró... Los árboles. Los árboles. Los árboles. La próxima vez tengo un niño, se va a usarlo, se va a ponerlo. ¡Uy, sí! Sí, sí, sí. El niño tiene, se encantan. ¿Sabes qué quiero? Yo las hadas. Me encantan. Yo quisiera tener hadas por toda parte, pero aquí no se consiguen las hadas. Y esto es un atredito que ya está muy desgastadito, pero dice, tomar agua nos da vida. Tomar conciencia nos da agua. ¡Ah, qué lindo! ¡Guau! ¿Esto es un pensamiento? Algunos sí, algunos no. La mayoría de estos de acá los he copiado. Miren este que está acá, que es muy lindo. Este es el pacto del hombre con la naturaleza. Como pueden ver, están dando la mano. Y entonces, él dice, tú me cuidas, yo te doy sombra y oxígeno. Hermoso, lo voy a copiar para... Y alimento también. Obijo, alimento, oxígeno. Los árboles nos dan todo. ¡Guau! Es vida. Los árboles son retenedores de viento, controlan el viento, controlan la erosión. Con sus raíces se profundizan y ayudan a airear la tierra, a descompactar la tierra en este caso. Sí. Es muy importante los arbolitos. Sí. Ah, increíble. Miren qué flor tan linda. Mi hijo ama la naturaleza. Sí. Las plantas y todo. Sí. Este es un resucitado. Miren qué lindo. Ay, qué chévere. Claro que venga a visitarnos. Sí. No sé si te piensas de él. Y este que tengo ahí es un bebedero para aves, pero está vacío porque ya vienen y se bañan y nos riegan todos. Por llenarlo ahorita. ¿Qué tanto llueve? Pues ahorita que estamos en verano ya mucho tiempo sin llover. Sí. Pero normalmente sí llueve bastantico. Pero ya ahorita llevamos por ahí un mes, yo creo, o más. No cae nada. No ha caído una gota de agua. Miren, ¿y esta planta qué es? Esta es una palma de Irak. Esta es la que utilizan para hacer sombreros. Sí. Ay, pero qué diferente, ¿no? Los indígenas la utilizan para hacer sombreros y hacen varias artesanías con ellas. Esta es la que tenemos en el Amazonas. Sí, 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 sí. Mira, mira así como se... Ella es más bonita. Ella se abre y queda totalmente roja con rostros espectacular. Ah, pues nos hacemos video que la próxima vez sea alta roja. Sí. Claro que sí. Y esta es la costilla de la montera deliciosa. Ella da un fruto... Uy, sí, se llama que están viendo allí. Pero el fruto de esta es comestible. Ok. Sí. Sí, esta es la costilla. Estas son... Esta también la costilla de la montera. Estas son... Esta es el de... Esta se llama maraca, miren. Qué linda. Miren la cantidad de flores que hay. Sí, hermosa. Y es importantísima también... Maraca, mira. Es importantísima también para el medio ambiente porque ella almacena agua. Ella puede almacenar hasta 500... hasta 502 mililitros de agua. Miren, vean. Mira si yo le hago... Si yo le hago... Si yo le hago... Entonces, ahí vienen a tomar agua los colibríes y los pajaritos en tiempo de sequía. Maraca. ¿No? 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 Sí, aquí hay muchos. Se han sacado muchos chichitos. ¿Y aquí qué tienen? Y este es el estanque de la rana. Ah. Ah. Oh, mírala. Y yo estaba asustado. Qué chévere que le hicieron esto. No, o sea, la piedra como tal estaba allí. Pero le pusieron los ojos. Sí, le pusimos los ojos y... Y la boca la tenía. ¿Y le detallaron? Entonces, no, la tenía. ¿Tenía la boca? Es que fue muy chistoso porque vino una pareja de amigos a visitarnos. No, eso es increíble. Y entonces llegan y nos dicen, ay, ustedes tienen una rana ahí. Y yo, ¿dónde? Me dicen, miren, la piedra es la cara de una rana. Y entonces, ¿qué nos han dicho? Con mi esposo hoy mismo le hicimos los ojitos. Y yo le pinté un poquito rojo la boca porque yo ya tenía la boca y todo. Claro. El estanque de la rana. Tremendo. Y aquí, pues, en la noche hay muchas ranitas, sapitos. Es un coro hermoso. Y como pueden ver, hay muchos, muchos renacuajitos, miren. ¿Ustedes crearon todo esto? Sí. Todo este... ¿Qué tan profundo es ahí? Oiga, es bien profundo. O sea, se hunde más de aquí donde estamos parados. El agua nos da como por aquí. Cuando recién lo hicimos que no habíamos colocado plantas ni nada, nosotros nos bañábamos ahí. Increíble, ¿no? En esta parte finaliza el sendero mate guadua y es porque esto es una planta de guadua. Esta guadua también es muy importante para el medio ambiente. Atrae agua, requiere mucha agua y humedad y pues le brinda cobijos a los pajaritos. Y yo le escribí, hola, soy la guadua, soy el refugio de pajaritos. Atraigo la flora y la fauna, enriqueciendo el ecosistema, capturo CO2 y contribuyo con el cambio climático. Y esta es la fogata, aquí venimos en la noche, hacemos ensayitos, compartimos aquí, cantamos, sí, ¿no? Sí, hacemos muchas cosas aquí, compartir con la familia. Gracias. Y en esta parte es donde queremos hacer la caballo. Ya está listo el plancito para crearle. Tremendo paisaje. Sí, mire la vista. Es una cabaña. Es una cabaña. Es una cabaña. Es un mirador. Es un cabaña. No, es un cabaña, no, no sabemos qué está de cabaña. Pues aquí, aquí, aquí alcanzan a ver todavía. Bueno, yo les agradezco muchísimo por esta visita. Cuéntame, ¿qué les pareció, Lucas? Increíble. Maravilloso. Estamos muy fascinados. Una belleza y la felicito por esa labor tan linda que se tiene con la naturaleza. Te deseo toda la suerte del mundo. Quiero que le manden muchos ángeles y que crezca este tipo, pero que sea turismo. O sea, que venga mucha gente, mucha gente para que vean la belleza y como es Dios de grande, ¿cierto? Que da esta oportunidad en una tierra que no va a afectar. La transformación. Gracias a tus manitos y a los de usted también. El amor que le han puesto, ¿verdad? Los felicito, los felicito. Una vida para la naturaleza, sí. Que Dios me despedida. Muchas gracias. Y todo esto es una bendición. Se siente mucho amor. Es una bendición. Es una bendición. Sí. Muy bien. Dios, muchísimas gracias. Espero que vuelvan pronto. Claro que sí. Muchas gracias también. Bueno, Angelita. Bueno, mis chonas bonitos. Con mi visita hermosa nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias. Gracias.